Una melodía que brotó del corazón Unas dulces notas que mi lira me brindó Una inspiración que en el cielo me llegó Pude así cantar a mi señor Vaya pues al cielo este hilo de lo Tanto gracia al Dios que por su hijo me salvó Siendo yo un perdido, miserable pecador Él mostró por mí su gran amor Vuelvo a alabarte, oh divino creador Vuelvo a bendecirte, oh divino Dios de amor Siento gratitud por tu paz y tu amor Vaya pues al cielo mi amor Vaya pues al cielo mi amor Bajo el sentir glorioso de la divina gracia Que por amor de Cristo conservo yo en mi ser Traigo esta alabanza que Dios me ha concedido Y ellas me son testigos que salvo soy por él Promesas tengo a ella Que no las he olvidado Con el que me has salvado Me libertó del mal Por eso mi alma implora De ti amor y clemencia Para que con paciencia Al fin pueda triunfar A ti entrego mi vida Dirige mi camino Con tu poder divido Condúceme a tu bien Por tu amor he vivido Al mundo desechando Al mundo desechando Por ti vengo cantando Alabanza de amor Promesas tengo a ella Que no las he olvidado Con el que me has salvado Me libertó del mal Por eso mi alma implora De ti amor y clemencia Para que con paciencia Al fin pueda triunfar Para que con paciencia Al fin pueda triunfar Un señor en mí Ansias de alabarte Roten de mi alma Roten de mi alma Cantigos de amor Pon siempre en mis labios Una canción nueva Que pueda brindarte Con mi corazón Pon siempre en mis labios Una canción nueva Que pueda brindarte Con mi corazón Oh señor te pido Que allá en tu morada Reciba Reciba este canto De mi corazón Oh tu excelsa gloria Oh tu excelsa gloria Tu excelsa gloria Oh tu excelsa nombre Tú solo mereces Gloria y lo Gloria y lo Oh tu excelsa gloria Oh tu excelsa gloria Oh tu excelsa gloria